Vale, pues vamos a reaccionar aquí a Willyrex Fuera de contexto Increíble, increíble en plan de Estoy hasta la nariz de no quiero trabajar Me cago en tu padre Que gente Hay gente Si no se me veía Ostras, osea le lanza Lanza un vaso Alguien de a Bueno, lanza un vaso por lanzar y justo al lado había alguien Pero es verdad, no se le veía No se le veía Osea, los juegos de tecnología virtual están guapos, eh Algo tiene que comprarme unas gafas de estas, gente Mil likes me compro unas gafas de estas Te voy a dejar el ojete como la bandera de Japón a los infectados Estarás cagando, Abel, mientras ves el este Pues nada, disfrútalo Aprieta, aprieta Y limpiate rápido Que luego es que te queda ahí seco Y cuesta mas sacar todo, eh Nada, esos consejos Solo te los da la experiencia, eh Salita, cocinada Ya, y aturdidora Oh, doble baja además Creo que hay un tercero Bueno, 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 bueno Pero que, eso parecía la cola del paro, tío La cola del paro Y no os reiréis tanto Y ya veréis porque va a ser Oh, vamos Cuchillito Cuchillito, que ha hecho Vamos Algún día la acabaré consiguiendo y no os reiréis tanto Y ya veréis porque va a ser Oh, WTF Se hizo una kill lanzando el cuchillo Vamos Cuchillito WTF Pues, no sé Aldeates, por ejemplo, le quería ayudar y sin querer le voló la cabeza Hey, W... ¿Qué? ¿Cómo? WTF A veces, pues, no sé Aldeates, por ejemplo, le quería ayudar y sin querer le voló la cabeza Creo que a todo el mundo le pasa eso, ¿no? Que queréis ayudar a vuestros amigos y sin querer le voláis la cabeza Es un típico, un clásico, un clásico Bueno, bueno, corre Willy, corre 3 Bueno, yo esto lo vi, eh Mano, con forma de pene ¿Dónde te sentaste, Willy? ¿Dónde te sentaste? Vendida Python, ¿cómo tarda esto en... La ejecución era en recargar y lo mala que es Bueno, 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 que mata ¡Wow! ¡Vamos! ¿Le ha matado mi paquete de ayuda? ¿Le ha matado ningún paquete de ayuda? ¡Vamos! ¿Le ha matado con el paquete? Bueno, 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 que mata ¡Wow! ¡Vamos! ¿Le ha matado con su paquete? ¡Madre mía! Como se nota que tu paquete, Willy, es importante, eh ¿He matado mi paquete de ayuda? ¿Le ha matado ningún paquete de ayuda? Es un paquete importante el que tiene Willy, eh Por favor, que es la última, es la última Ah, pero es verdad que la mata... Hostia, pero mira, 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 la ha caído y la ha matado ¡Despliega en tu cráneo! ¡Di que sí! ¡Dios! El peso del paquete de ayuda... Le ha hecho un calamardo con su paquete ¡Madre mía! Vámonos, nos agarramos a una agujilla ¡No, no, no, no! De verdad, eh, el tiempo me mata ¿Eh? ¿La habéis pillado? No lo he pillado, la verdad ¿El tiempo me mata? ¿Cómo es que el tiempo me mata? ¡Uy, cómo la haga yo! ¡Uy, cómo la haga yo! ¡La hago yo! ¡La hago yo! ¡Mata lanzando cuchillos! Está todo guapo eso, levantar cuchillos, eh No te creas, eh ¡Oh! ¡Qué buen remote, eh! ¡Madre mía! Es que lo... La redonda es esta, las zetas, las domino, Falgan ¡Ja, ja, ja! ¡Las domina, las domina! Se nota mucho en sus vídeos que las domina, eh Sobre todo los de Goldfit Esta puerta, aquí abajo están las duchas ¡Ojo! Call of Duty Zombies Y me hacen una cárcel Aún no me lo creo Eh, en serio ¡Hostia! Willy de niño, eh Willy de niño, por dios Otra vez os lo digo Otra vez os lo digo, votéis el vídeo Favoritos, suscribiros a lo que hagan si os gusta Y nada, un saludo Y voy a seguir matando gente Hasta la próxima Jeje Muy típico, ¿no? Yo ahora mismo voy a despedir el directo o el vídeo Y me voy a ir a matar a gente Porque... Lo que me gusta Van a decir, ostras este que es bueno y todo, ¿sabes? Van a pensar que... Soy de la división azul, por lo menos Madre mía, tío ¿Se puede chillar en tu canal, tío? ¿No? Jejeje ¡Mierda! Voy a campear Jejeje ¡Hostia! ¿Qué coño? Todo, ¿sabes? Se van a pensar ¡Ah! ¡Que es Angelizaz el que grita! Es Angel el que grita Es que... Eh ¡Oh! ¡Mama, chaval! La que... La que le he pegado Le he... Le he metido como de la cabeza para dentro, ¿sabes? Espero que nunca os ocurra Ni a mi tampoco O sea, imaginaos como tu cara Pero pues, metida para dentro Para ya de subir, tío, de verdad, no entiendo, de verdad ¿Qué más ocurre aquí? ¡Eh, eh! Es decir, te metes aquí dentro y ¿qué haces? Es decir, ¿cómo sales de aquí ya? Porque aquí ya, ¿sabes? Aquí si tienes un gato te va a plantar un mojón tu gato Pero más rápido que rapidín, o sea, yo no entiendo muy bien Es que te hacen un bucaque bastante serio Hacemos rapido, hacemos rapido, vamos ¡No! ¡Hijo de la puta! ¡Hijo de la gran! Willy troll, Willy siempre trolleando No pase ahora porque no va a haber un 2 sin 3 No va a haber un 3 sin 2 ¡Oh! ¡Joel! ¡Madre! ¡No! ¡No! Pues qué buen tiempo hace, la verdad Sí, la verdad, que hace muy buen tiempo ¡No me mates, Willy! Es que eres un marvado, tío, es que eres un marvado Es que lo tienes Es que eres un marvado, tío ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Willy, dale, dale, dale! ¡Ah, no, 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 no! ¡Qué hice, es malo! ¡Pero me cago en la de este oro! ¡Hale! ¡Queda Willy solo! ¡Me siguen, me siguen, me siguen! ¡Corre, Willy, corre! ¿Ahora qué, Willy? Ahora ya no tienes a nadie que cuide de ti ¡No! 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 ¡Hijo de... ¡Se ha caído! ¡Hala! ¡Hala! ¡A que gana, a que gana! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Cómo lo ha hecho? No se sabe, es un misterio ¿Cómo lo ha hecho? No se sabe, es un misterio Cuando Llevas todo el curso sacando ceros en matemáticas Llegas a final y sacas un 8 ¿Y diréis? ¿Cómo lo ha hecho? No se sabe, es un misterio Misterio, un misterio Venga, tío Con la WP Con la pipa, madre mía, tío ¿Cómo vas con la última batalla? No es más que la WP3 la van a quitar Por favor, eh Hola, Sandy, ¿cómo estás? Míralo, míralo, si es que le ha atravesado y se ha dado cuenta Si se ha enterado, es que le ha atravesado Justo en los huevos En todos los huevos Nunca te has visto con algo así Vamos, qué locura Oye, Juan, te ha cambiado Te ha cambiado un poco la voz, ¿no? Yo sí, se ha preparado Uuuuh Uuuuh Hola, que estamos aquí jugando las personas más duras a gol Chico, estamos en el que corren por el fli Chico, chico 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 Es un mapa que combina hoyos en uno y además antes de empezar quiero dar las gracias a Discord por la calidad de siempre Y a tu pollón, quien me ha ayudado a hacer este mapa Esto es increíble, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Pollón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, sí La emoción ¡No! ¡No! Estoy relacionado a Willyrex fuera de contexto ¡No! ¡Ja, ja! ¡No puedo creer! ¡No! 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 ¡No puedo creer! Mis oídos ¡No, no, 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 no! Buenos días, por ya he hecho mis recados He dado mis clases de inglés y demás He robado un vídeo Y ahora llevo aquí un rato No lo voy a engañar Valeando porque estaba viendo el directo de mi amigo Lolito Está aquí en directo Que lleva a ser Se va a hacer un 24 horas Y lleva ya que 12 Va a ser más o menos Y la acaba de matar Mmm Se ha enfadado Lolito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, y si, mi tía Si me ha enfadado sería un carromato Hay unas buenas piedras como un freno de mano Que se quite lo demás ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Trotu! ¡Me he confundido en escribirlo! ¡Trotu! ¡No! ¡Trotu! ¡No! ¡Trotu! ¡Yo no fui el que te puso el nombre! ¡Ah! ¡Trotu! ¡Claro! ¡Aquí salió Trotuman! ¡Claro! ¡Pero eso es Trotuman y no Tortuman! ¡Madre mía! Te voy a tener que cuidar de Trotu Se pone a reír de ella en el colegio de tortugas Bueno O tortugos Porque no sé si es una tortuga o un tortugo ¿Qué eres? ¿Tortuga o tortugo? No Y hace Raska Que ni ha hecho Vidal ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hace pão! Es verdad, eh Es verdad, eh Yo sé mucho latín Yo, de hecho, todo lo que yo me despierto le digo Si vís pasem Para Velu ¡Ja, ja, 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 ja. Marihuana 20 likes y reacciona a otro Willyrex Fuera de contexto Siempre podré reaccionar A lo que vosotros queráis que reaccione Si entráis en mi Discord y me lo pasáis Por el canal de Vigo Reacciona Y bueno, lo reaccionaré en mi canal de Twitch Que también lo tenéis en la descripción Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo chicos Adiós